Mi nombre es José Cepulis, trabajo en el grupo gestión social y ambiental de la experimental del INTA San Pedro, con líneas de trabajo en cultivos organopónicos e hidropónicos. Hoy estamos presentes en el COAGRO 2016, mostrando las diversas técnicas de cultivo, ya sea hidropónica, organopónica, manejo de cultivos, soluciones nutritivas y diversos cultivos alternativos que podemos crear y organizar. ¿Qué es lo que la gente está consultando en esta muestra? Consulta mucho, le llama la atención la producción de flores, básicamente gerberas, cómo puede ser que las plantas lleguen a tener el porte y el tamaño de las flores, la calidad que presenta, cómo serían los sistemas de cultivos, cómo los manejamos, qué tipo de sustrato usamos.